¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches! ¡El Club de Fútbol América recibe el Estadio Aztec! Señora, sí, señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las Águilas del América se enfrentan al Cruz Azul en partido amistoso. Señores, antes de dar inicio con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerán al Cruz Azul. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero, y el día de hoy señores tendremos un partidazo, ya que las Águilas del América se enfrentan al equipo de Cruz Azul en partido amistoso. Así es señores, este partidazo se va a jugar este sabadito, y dará inicio a las 6 de la tarde tiempo de México en bastante buen horario para que por nada se lo vayan a perder. Señores, por un lado tenemos a las Águilas del América, los dirigidos por Yardiné, como recordaremos, el América llega bastante bien, llega bastante motivado, y sobre todo llega bastante confiado. Y es que amigos, los dirigidos por Yardiné vienen de enfrentarse al equipo del Guadalajara, en la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde obtuvieron su pase a los cuartos de final, y además vienen de enfrentarse a las Chivas la jornada pasada, y bueno, en esa ocasión señores, las Águilas del América terminaron por dividir puntos ante las Chivas, y bueno, el América llega bastante bien, y ya veremos qué tal le va el día de hoy. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Cruz Azul, La Máquina viene de enfrentarse al equipo de Necaxa la jornada pasada, y en esa ocasión no les fue nada bien, ya que terminaron por caer dos goles a uno. Pero bueno, el día de hoy señores, se enfrentan en partido amistoso en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y ya veremos qué tal le va a ambos equipos. Y bueno amigos, el partido amistoso entre el equipo de Cruz Azul y el América, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos amistosos del América son única y exclusivamente transmitidos por el canal de TuDN, si tú no cuentas con este canal, posiblemente estarán pasando este partidazo por el canal 5 de Televisa, y como ya se los dije, dará inicio a las 6 de la tarde, Tiempo de México. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane? Coméntalo aquí abajo en los comentarios.